Hola chavales, bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a contar la historia del pulgarcito, pero aquí no. Mirad, chicos, que voy a hacer magia. Aquí está el libro. Se llama Pulgarcito. Pulgarcito era un niño muy pequeñito y sus hermanos eran muy larguiduchos, largos, o sea, altos y a Pulgarcito le hacían burla que se creían que no le oían porque era pequeñito pero Pulgarcito lo oía todo. Las siete ogritas son las que odian a Pulgarcito que cuando se aburren lo cogen, lo ponen un poco abajo en la pizarra y le tiran arañas a la cara. Un día Pulgarcito se fue detrás de un globo y sus hermanos intentaron evitarlo, pero no. Y se hizo de noche. Se vieron una casa y una mujer rodeada de las siete ogritas estaba y les dijo a Pulgarcito y a sus hermanos Entrar, entrar, que viene el ogro El ogro se quería comer a todas y Pulgarcito no tenemos sabor y el ogro no quiso comerse a los hermanos y a las ogritas pero a medianoche cambió de planes y Pulgarcito cambió las coronas de las ogritas a sus hermanos y como el ogro se quería comer a sus hermanos se creyó que las siete ogritas eran los hermanos y se las comió y cuando las tenían cullidas no paraban de patalear, gritar y pegarse mocos y así es la historia bueno, no, aún hay más que así y ellas dentro del estómago del ogro es lo mismo se pataleaban, se pegaban mocos y nadie se metió con Pulgarcito en el cole así es la historia me los regalaron para Papá Noel aquí está el libro se llama Pulgarcito Patricia Metola y Cayo Martínez los autores del libro a mí este libro me parece bonito pero la parte de las siete ogritas no me ha gustado mucho y que le tiren arañas y ponerlo poco abajo y burlarse de Pulgarcito no me ha gustado pues al final del vídeo pondremos donde se puede comprar en Amazon en Amazon se puede comprar lo buscáis ponéis pulgarcito en la descripción os pongo el enlace para comprar el vídeo el libro, el libro no el vídeo pues así termina el vídeo y si os ha gustado darle like y suscribiros y darle a la campanita y darle a la campanita y darle a la campanita